Bolivia te espera acá, donde los cielos pesan la sal Bolivia te esperará, donde en sus lagos va tu alma a navegar Descubre este país que tanto tiene para dar, conoce mi país en cada risa que hallarás Yo te aseguro que partirás enamorando de mi tierra Pues el amor que llevarás, es del futuro y es ancestral Y al mundo entero le contarás, Bolivia te espera Bolivia te espera Bolivia te espera Bolivia te espera